Estamos hablando de noticias de entretenimiento, porque ahora hablamos del actor paisa Juan Pablo Llano. Él regresa a la presentación de televisión latina, y además tiene nuevos proyectos cinematográficos desde Miami. Aquí está su trayectoria. Juan Pablo Llano proviene de una familia numerosa antioqueña. Fue rockero y tuvo bandas musicales mientras estudiaba publicidad y trabajaba en la seguridad de un bar en Medellín. El hardcore, el punk, el rock. Hacíamos conciertos en las calles, en las canchas, con las bandas. Su novia y ahora esposa, la presentadora y modelo Catalina Gómez, lo impulsó a seguir sus pasos en el modelaje paisa. A ella se le ocurrió un día tomarme una foto en el balcón de mi casa, se la llevó para la agencia y gusté, me agencié. Juan Pablo se volvió una estrella del modelaje, realizó campañas publicitarias, comerciales y desfiló en las ferias más importantes de Latinoamérica. Comenzó a estudiar actuación y llegaron las propuestas para la televisión. Sale el casting para el auténtico Rodrigo Leal, el papel de César, y me lo gané. Después de trabajar en telenovelas en Colombia, llegó a la presentación de realities de aventura y de retos de acción. Grabado entre Miami, Buenos Aires y Bogotá. Porque en Colombia no hacemos este tipo de formatos, qué locura, qué bueno sería así, y apareció frente al mío. Ya cuenta con 20 telenovelas, 14 internacionales, pero su personaje más exitoso y recordado es el del periodista Daniel Cerón, de Sin Seno, Si Hay Paraíso. Criticados éramos porque cambiamos nuestro acento, ay, esto es hablando como mexicano, ay, hablando neutro, ay, resulta que sí, es una herramienta más. Se volvió un actor global, graba producciones venezolanas, mexicanas y de Estados Unidos. Dios está radicado en Miami, pero pasa temporadas con su esposa y sus hijos, Matías y Violeta, en la capital paisa. Un lugar para vivir, para crecer en familia, los abuelos, los primos, ir a la finca. No para de trabajar, regresa a la presentación en México con el programa Desafío Sobre Fuego. Si me toca Miami bien, o Los Ángeles, o México, o Bogotá, o no sé. También estará en el cine, en un cortometraje, junto a Carolina Gómez, y en una cinta escrita por Gustavo Bolívar. Una comedia romántica que se grabó acá, se llamaba Millonario sin Amor. ¡Gracias! ¡Gracias!